Ella quería tener otro niño, y digo, ¿es que la quiero tanto esta? Digo, a ver si... Que ahora mismo estoy bien, ¿no? A ver si me voy a desenamorar. No, no. O que tengo que repartir mi amor, o que la que venga no me cae bien, o no la amo tanto. Porque, Santiago, claro, tú que eres padre, se crea un sentimiento que tú nunca has sabido que se te iba a crear en el cuerpo, ¿no? No, no tenía ni idea. Es una cosa... No, no, es una cosa flipante. De hecho, ahora ya me he quitado un poco, pero antes era muy proselitista, o sea, hacía mucho prescriptor de la paternidad. Decía, tío, si solo hay una vida, tienes que ser para subir a dos, bueno, puede pasar una sin hijos, pero tienes que serlo, es que tienes que probarla para tener... Y daba el coñazo, me decía, tío, te has tenido un hijo, jódete, pero dejándose a nosotros. Pero estaba muy así, estaba muy emocionado. Entonces, claro, mi mujer decía, pero qué tantería, ¿cómo no vas a querer a las dos niñas? Digo, o sea, que también podría querer a dos mujeres. Eso no tiene nada que ver. No, claro, yo intentando siempre abrir un poquito... A ver si cuela, a ver si cuela. El abanico de experiencias debe estar abierto, no cerrado. Claro, claro.